Si supieras, chaparrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengas dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¡Anibón!